¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uf! ¡Tío! ¡Wow! ¡No! ¡Dios! ¡Traga! ¡Capullo! ¡Traga! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¿Le habéis visto eso como lo he esquivado? ¡Hola a todos! Estamos aquí de nuevo en un vídeo GTA Online, estoy en la página del hangar y esta vez vamos a hacer las misiones de los suministros de robar alcohol y tabaco, ¿vale? En los anteriores vídeos hemos estado haciendo las demás misiones, ¿vale? Así que vamos a por ello, confirmamos. Y a ver esta vez, ¿qué nos encontramos? Por aquí, en esta misión. Ojalá nos den una aeronave nueva para poderla probar. Vale, sí, señor. Tenemos aquí una nueva. Vale, 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 vale. Mira, la del morro cortado, esta sí me gusta bastante. Guapa, ¿eh? A ver qué hay que hacer. Uy, yo he despegado muy rápido y no sé ni a dónde tengo que ir. Hostia, pues va rápido esta, ¿eh? Amorrón, hombre, ¿a dónde tengo que ir? Vale. Esto va muy rápido, ¿eh? Qué guapada. A ver... Bueno, ya. Vuela hasta el punto de intersección. Intersección, vale. ¿Esto tiene caja de bombas? No. No tenemos ni la caja de bombas de abajo. Ni tenemos misiles guiados. Solamente... Ah, sí. Vale, vale. De lujo, de lujo, de lujo. Antes no podía cambiarlo. Vale, de lujo. O sea que tenemos un caza. Y es que se mueve exactamente igual que un caza, ¿eh? De rápido yo... Bueno, de rapidez no lo sé, pero... Hasta el sonido yo... Y todo es de un caza. Me gusta, me gusta esta aeronave. A ver, volamos hasta el punto de intersección, que está en la mitad del mar. O nada, nos vamos del mapa. Vale. Destruye los aviones. Vale, vale. Pues vamos a por ellos. No hay gente aquí. Pues hay un montón de cazas también. ¡Wow! Vamos a joder a los cazas primero, ¿eh? Hay que volar muy rápido, ¿eh? Hay que volar muy rápido. Vale. ¡Uf! A ver. ¡Wow! ¡Qué agilidad tienen los cabrones! ¡Venga! ¡Uh! Hay que ir soltando las bengalas esas. ¡Tío! ¿Dónde estáis? Vale, vale. Ya los he visto. ¡Dios! ¡Venga, venga! Aquí hay uno. ¡Ese está reventado! ¡Venga! Aquí les tenemos. ¡Vamos! ¡Muere, capullo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bestias! ¡Sí, señor! ¡Nos quedan dos! ¡Nos quedan dos! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! No sé si le he cazado ahí, ¿eh? ¡Y... Torcemos! Aquí les tenemos. Sí, sí le había dado, ¿eh? ¡Compañero! ¿Qué te pasa? Ese ya está reventado. Vale, nos queda uno, ¿eh? Nos queda uno. A ver si nos la va a liar. Le perseguimos, le perseguimos. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uf! ¡Tío! ¡Wow! Y vamos a por los aviones grandes. Que son los que nos tenemos que... Deshacer. Eh... Nos hemos quitado a los escoltas, por así decirlo. ¡Hostia, que se están alejando mucho, eh! Me he entretenido ahí jugando con mis amigos los cazas. ¿Esto no tiene turbo o algo? Vale, vale, están aquí ya. Vale, una vez que le alcance... Reduciré la velocidad para no salir disparado para adelante. Y creo que esto no apunta solo, ¿o qué? No son guiados. Sí, 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 sí. Vale, aquí reducimos. Para que se puedan comer todos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siguiente! Llegó la hora de tu destino, compañero. Llegó la hora de tu destino. ¡Wow! ¡No ha muerto! Vale. Le doy la vuelta. Y le traemos aquí enfrente. ¡Vamos! ¡No! Quería justo girar y darle por abajo. Vale, vale. Tenemos otra... Al loro, eh. Cero vidas de la nave. Y se me están alejando muchísimo. Se me están yendo, eh, del mapa. Dios, son durísimos, eh. Son durísimos. Vale, tenemos uno. Venga, venga, venga. Reducimos velocidad para no pasarlo. Venga, 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 venga. Dios, traga, capullo, traga. Dios, son durísimos. Venga, venga, venga. ¡Dios! Cuidado con el ala. ¡Uf! Vale, enderezamos. Y a ver ahora, ¿dónde está la cajita? Eh, pero... Ese porque sigue vivo. ¿Y la cajita? Vale, chavales. No sé si tengo que bajar abajo por la caja. Está en el puto mar. Muy bien. Muy bien. Sabéis lo que toca ahora, ¿no? Aterrizar como sea. Ya verás que hostia me va a dar. Ya verás, ya verás. Bueno. He salido disparado, chico. Y aquí vamos a hacer un truquito. Vehículos. Coger un buza. ¡Joder! Madre mía la que estoy liando. Vámonos de aquí, pero ya. Madre de Dios. Es que no deja de explotar cosas, tío. Mirad, mirad la que he liado ahí. Vámonos que... Y siguen explotando, pero bueno. Vale. Muy jodida la cosa, ¿vale? Supuestamente... Está en el puto mar. No me digas que se ha metido para abajo. Lo que no me faltaba. Vale, pues... Vamos a dejar el helicóptero aquí aparcadito. Vamos, por Dios. Tío, me quedan... Me quedan siete minutos. ¿Te puedes creer? ¡Dios! Pego hasta puñedazos al aire. Pero, ¿dónde está? Es que dice que está... Arriba. No lo entiendo, no lo entiendo, ¿eh? Es que no lo entiendo. ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad es que no lo entiendo, ¿eh? Y es que encima no veo nada caer. El tiempo está pasando. Y estamos aquí haciendo el tonto, macho. Es que... Vaya tela, vaya tela. Es que no veo nada. Increíble. Es que esto es increíble. Nada, se nos va el tiempo y el cargamento... No tengo ni idea. Debería estar... ¡Me cago en todo! ¡Mirad dónde está! ¿La habéis visto? Vale. Estaba cayendo. La mercancía estaba cayendo en el aire. Por eso... No la veíamos. ¡Ay, Dios mío! Mira, me arriesgo. A tomar por culo. ¡Oh! ¡What, chaval! ¡Qué nivel! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! Vale, tenemos aquí amiguitos nuestros. Y son cazas, ¿eh? Al loro. Son cazas... Pero cazas, cazas. Me parece que está muy bien parado, ¿no? Voy a ir a por él antes que me tire un misil. Venga, venga. Yo creo que con esto vale, ¿no? Con cuatro. Vale, vámonos. Vaya liada. O sea, que... Estaba cayendo del cielo y yo me creía que... Madre mía. En fin. Nadie se da cuenta, ¿vale? Bueno. ¿Queréis dejarme en paz? ¿Le habéis visto eso como lo he esquivado? ¡Hola, compañero! ¡Que ha fallado! ¡Ha fallado! Te voy a reventar con un buza. ¡Madre mía! ¡Adiós! No me lo comió de puro milagro el misil. Por ahí está cayendo, ¿eh? Todavía. ¡Adiós! No me lo comió de milagro, chavales. Bueno, ya estamos en zona militar. Aquí no nos pueden hacer nada. Justito, justito. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué viene? Joder, corre. Baja, baja, coño. Es que no puedo bajar más rápido. Vale, vale. Me da tiempo, me da tiempo. ¡Oh! Me la han lanzado, ¿eh? Me la han lanzado. Mira dónde ha caído. Me la han lanzado, los cabrones. ¡Oh, oh, oh, oh! Guardamos la mercancía que va a ser mejor. Su puta madre. Vale, pues... Misión completada. Cargamento entregado. Y nuestro culo a salvo. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente vídeo seguiremos con los suministros especiales. Así que nada. Vamos a esperar que cargue la pantalla. A ver si no nos ha pasado nada. Y vemos que ahí está todo entregado. Vale. Mercancía almacenada. Es que, aunque elijamos lo que elijamos, se almacena lo que sale del culo. Bueno, en fin. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Vaya despedida. Vaya despedida. Vaya despedida. Vaya despedida. Vaya despedida.